Y estamos en un momento ideal y sobre todo necesario para la solidaridad. Ya habrás visto a lo largo de toda esta semana y desde hace bastante tiempo que estamos difundiendo la causa de Nicolás Fortuna, que es un niño de aquí a Argentina, de acá a Rosario, que en este momento está atravesando un momento de salud difícil, recuperándose, pero aún así es necesaria la solidaridad de todos nosotros, de todos y todas. Estamos aquí con su tío Javier que nos va a contar un poco. Buenas, ¿cómo estás? Desde ya muchas gracias por el espacio. Queríamos, como venía diciendo, estamos ya hace varias semanas con la causa de mi sobrino, arroba es todo por Nico 2022. Bueno, Nico está bien, ya comenzó su tratamiento. Y bueno, ahora estamos difundiendo un poco todo lo que es eventos que se están haciendo. Ya hicimos uno con Valentino la semana pasada. Claro, la semana pasada realizaron una actividad muy importante para recordar para qué se necesitan estos fondos que les contamos son unos 47 millones que se están necesitando para que Nico pueda continuar y llevar adelante su tratamiento. Contanos un poco, ¿a dónde se van a destinar? ¿Cuáles son los pasos a seguir en el tratamiento? Queremos saber todo. Bien, Nico comenzó el año pasado el tratamiento, tuvo una recaída este año. No pudo seguir con ese tratamiento y se replanteó un nuevo tratamiento que por eso es la causa de los 47 millones. Esto se puede realizar por colaboraciones, rifas, en los eventos que estamos realizando. El que quiera colaborar, estamos abiertos para todo tipo de llamados. Así es, pueden colaborar a través de estas vías, esta data, este CBU, que les estamos dejando aquí abajo. Están viendo también a lo largo de estas notas que estamos charlando acá con Javier. También toda esa serie de redes y todo eso para poder entrar e interiorizarse y poder colaborar. Si son momentos difíciles, son momentos álgidos. Nico fue diagnosticado con un neuroblastoma. Él está en este momento con sus padres. Exactamente, está en Barcelona con sus papás. Pudo ya comenzar el nuevo tratamiento, pero no lo podría terminar porque está faltando parte de la plata para poder culminar su tratamiento, que es este nuevo tratamiento. Bien, este nuevo tratamiento, cuando, en caso de que se consiga, ahora cuando consigamos que lo vamos a conseguir, porque el año pasado, también apostando a la solidaridad, pudimos juntar cualquier cantidad de dinero, un montón de ese presupuesto para que Nico pueda seguir curándose. Ahora que vamos a conseguir todo este dinero, que seguro va a ser así, ¿cuándo culminaría este tratamiento? ¿Cuánto tiempo más le queda a Nico para curarse? Ya comenzó y a partir de ahora serían cinco meses para terminar el tratamiento de cinco etapas, que hoy en día es droga más quimioterapia, es un poquito más invasivo, por así decirlo. Pero bueno, él está muy bien, de ánimo, y eso es súper importante porque sobrelleva todo de manera hermosa. Es que aparte también los niños tienen esas fuerzas, ese interés, esa vitalidad, una energía tan especial como se nota también a partir de lo que uno ve por fotos o por pequeños videos, se nota también lo que es Nico. Bueno, que te voy a decir a vos que sos el tío. No, yo estoy enamorado de mi sobrino, pero bueno, él se lo ve, nosotros a la distancia lo vemos en la... Obviamente, como decías, pedimos que nos sigan en las redes, que sigan la página web también, www.todospornico.com.ar, el por es con palabra, no con la X. Ahí van a ver los videos, todo lo que se sube diariamente, cómo va el tratamiento, los montos que se van juntando, los links de colaboración, todo completito para que se vea que es una campaña transparente, de corazón, que se hace todo con la gente, porque realmente es gracias a la gente que estamos acá. Claro que sí, y tienen pensada alguna otra actividad, algo más para llevar a cabo, que se viene más adelante. Estamos armando varios eventos más, a modo de que la gente pueda participar en vivo, con bandas, pero hoy en día lo que estamos sobrellevando son varias rifas, una en particular de 35 grandes premios, por valores de mayor de un millón de pesos, todos los premios que hay a disponibilidad. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que estamos haciendo ahora, son rifas de eventos chicos, de modo diario. Pero sí tenemos algunos grandes eventos que van a salir, y por eso pedimos que nos sigan en Instagram, en Facebook, en las páginas. Ahí vamos, acá tienen todas las redes, que son todas arroba todos por Nico, todos no con la X, sino con palabras, arroba todos por Nico. Nico, ¿ya tenés pensado ahora cuando vuelva Nico, recuperado, ya habiendo sanado, culminando su tratamiento y habiendo cumplido todos sus objetivos, ¿a dónde lo vas a llevar a pasear? Sí, tenemos a mi mamá particularmente, a él le gusta una parte de Mar del Plata, que ella dice, no veo la hora que venga para poder llevarlo, si haga frío, y particularmente le gusta mucho Entre Ríos, aunque parezca mentira, es un nene tan sencillo que le gusta mucho el Colón, Entre Ríos, la playita simple, el río, es muy apegado a su ciudad, y obviamente tiene todo su amiguito acá, la idea es que pueda volver a la escuela, y obviamente nosotros lo estamos esperando de manera muy ansiada. Claro que sí, ahora la colaboración es lo que cada uno quiera poner, lo que cada uno quiera aportar, o hay un monto mínimo. No, no, esto es la colaboración, tenemos un speech, por así decirlo, que si logramos que 100.000 personas nos sigan y ponemos 470 pesos hoy, que es un valor menos que un café, logramos el objetivo, y no pidiendo demasiado por hacérselo. Después sí, hay link de pagos, que cada uno quiere aportar lo que pueda. Tal cual, tal cual, de verdad, muchas gracias Javier por haber venido. A ustedes. Pronta recuperación para Nico, y vamos a estar todos acompañando, todos y todas acompañando esta iniciativa para que Nico se recupere, y siguiendo estas redes y colaborando. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos, para tu papá, para toda tu familia, para tu sobrino, para todos, de verdad. Muy amable de su parte, muchas gracias por el espacio, y si no fuese por ustedes, sería muy difícil lograr esto. La verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, y ahí estamos, por supuesto, toda la productora, todos los espacios, y Somos ECO, sobre todo, para lo que necesiten, de verdad. Muchísimas gracias, muy amable. Continuamos en breve con más Somos ECO.